¡Qué largo se me hacen los días y qué negra la noche! ¡Qué dura y qué triste es la vía entre fobarrotes! ¡Maldigo este amargo presidio y maldigo la hora! ¡Que siendo poco menos que un niño tropecé con la droga! ¡Esto y eso polvo sin ganas de vivir! ¡No soy ni la sombra del que era! ¡Me miro al espejo y siento asco de mí! ¡Me está dejando como una momia! ¡Este veneno traidor que en la sangre me metió la puta! ¡Este veneno traidor que en la sangre me metió la corona! ¡Por su culpa me dejó mi pobre novia! ¡Con lo que valía yo! ¡No me he podido, señor, caer tan bajo! Yo que lo tenía todo, me veo en esta visión ¡Abandonao por lo guapa que en la vida! ¡Y a mí me ha buscado el caballo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La ruina! ¡Nos noventa y tres! ¡Nos noventa y tres! No sé si Hassan de Marruecos es un rey miserable O puede que sea un inesto como gobernante Lo cierto es que está permitiendo que el hambre y la miseria Arrojen a su gente al estreso a morir como bestia Van cerca doscientos, pero en esta ocasión Como no hay petróleo de por medio Lo amo, viundeo, romano y nuevo adiós Es un bonito que el mar se traga Que a nadie dan compasión, también sonidos de Dios Y tienen alma No merecen acabar como Animaña Esa forma de morir no se puede permitir En estos tiempos no hay solidaridad La justicia y la igualdad es todo un cuento Esos pobres africanos Son hombres y tienen derecho Ay, 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 ay ¡Una nomás! 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 Una vieja con 90 años se coló a denunciar Que un soldado la había violado en la plaza penal No quedao, pregunto el comisario, por favor dígame cuándo fue Esta noche hace 70 años, pues lo siento ya no hay nada que hacer No se llamaba el señor comisario, ya lo sé, pero a mí me gusta recordarlo Porque cada grito en el firmamento, mi madre en el puerto, a mí me parió A mí me parió Entre Marquita, Salinas y Villa yo estoy aprendiendo Que de la amiga, tacita, copilla de tu carnaval Por eso quiero, por eso quiero, alegría, pero una que me vengo Yo me acuerdo con premios de dinero, después de aquí estarán